Buenas, estamos los dos, Andrés y yo acá. Andrés es coleccionador de guitarras, proporcionador de cafés, cocinador de ceviches con palta y sin palta. Choclo, he visto, ¿puede ser? Me acuerdo que había uno con choclo. No, había uno, no, el aniversario, que no tiene choclo. Ese me lo he robado en realidad. Se lo robé a Otani. ¿A quién? Otani, el restaurante ese que está en La Victoria. ¿Y qué lleva ese de ahí? Es aceite de oliva, vinagre, ajo y orégano. Entonces en vez de limón tienes vinagre. Y ese fue el secreto que le robé a señor Otani. Le preguntaste además. Le pregunté y me lo dio, cándidamente. Claro. Pero no lo vendo. No lucro con él. Es en tu jato nomás. Es en mi caso, sí. Para cierta gente selecta. Andrés hace... Privilegiados, les llaman ahora. Hace una de las mejores, si no la mejor hamburguesa que he probado en este país. Este... Lo mismo pasa con los ediches. Y... O sea, estoy perdiendo dinero en realidad. Estás perdiendo dinero jodidamente. Siempre he estado perdiendo dinero. Estoy acostumbrado. Además, es... Ingeniero de sonido, productor musical. Pasa que me interesa mucho hablar con gente que no solamente se dedica a una cosa, sino que está obsesionada con una serie de rubros de cosas. Repara guitarras también. De hecho, él me ayudó a diseñar mi guitarra. Hoy González número uno. Yo la llamo la... 478605. La 478605. Que es mi primer número de teléfono de cuando vivía acá en... La Ruiz González 478605. Esa misma. Este... González Signature Series. 478605. Qué complicado ese... Ese número. Pero significa un culo. Este... En algún momento ese 335 también fue complicado. O sea... Parece sencillo. Bueno, son 6 números y ahora son... Además, hay nerds de Star Wars, por ejemplo, que se saben los códigos de todas las naves y todas las armas. Entonces, en realidad... Tú eres uno de esos. No, yo no soy un nerd. No, no soy para nada un... Tú más te sabes las huevadas. Yo, por ejemplo, cuando converso contigo de guitarras, me doy cuenta de la cantidad de huevadas que sabes a nivel de cómo se llaman las piezas. Qué... Qué... Qué cosas componen. O sea, por ejemplo, me hablas de huevadas tipo de que estos potenciómetros son de tal... De tal número o de... Ay, ay, ay. Pero eso no es tan... No es tan... Bueno, o sea... A ver. Es un cierto grado de nerd. Sí, lo sé. No estoy... No estoy... No estoy vinculándome de los nerds. No estoy diciendo que no lo sea. Pero eso no es tan... No es tan nerd, en realidad. O sea... Eso... No sé si llamarlo nerd, pero en todo caso... Responde a una especie de... Autismo... O no sé cómo llamarlo, pero que creo que todos los Space B tienen un poco de eso. O sea, por ejemplo, Eduardo... Ya, de Eduardo. O sea, Eduardo, este... Es como que tiene una serie de cosas, de rutinas, de... Ah, ya, pero él es... Él es... Él tiene más rutinas. Sí. O sea, yo no soy... Costumes. Yo, al contrario, soy cero rutinas. Cero rutinas, pero más bien... Trato más bien de que no existan rutinas. Ok. Ese es mi... Pero en todo caso, tú vas a perder esa la inversa. ¿En qué sentido? En que justamente lo que tratas es que no haya rutinas. Y de hecho, quizás... Pero digamos que no es un ejercicio constante. O sea... Digamos que ese es el objetivo. O sea... A ver... No me gustan las rutinas. ¿Qué? Trato de que no haya rutinas, pero no es tan... Si me estoy yendo hacia una rutina, no es como... Ah, tengo que evitarla. No, no. Pero sí, por ejemplo, estás obsesionadísimo con la comida. ¿En qué sentido? ¿Con tu dieta? Con muchas cosas. Con muchas cosas. Eso sí. Eso sí. Pero esas son cosas que salen sin que uno quiera. O sea, no lo puedo planear. O sea... Las cosas que me gustan, me gustan. Claro. Y me meto hasta que me aburro. El problema es que me aburro. Ese es el problema. ¿Te crees que te vas a... Yo no soy... Yo no soy... O sea, por eso no soy buen guitarrista. Por eso no soy buen nada, en realidad. Porque... Por eso eres un bueno para nada. Exactamente, sí. Por eso eres un buen bueno para nada. Porque no puedo seguir en una cosa... No podría ser solamente una cosa. Entonces, sé hacer muchas cosas... Es que sé hacer todo y todo lo hago mal. Esa es más o menos la... Sé hacer todo más o menos. Todo más o menos, exactamente. La mediocridad llevada a un punto bueno. Claro. La mediocridad llevada a su máxima expresión. Sí. Lo que no sé es si eso significa ser más mediocre que todo el resto. O, en todo caso, la cosa... Soy más mediocre en el sentido de que es consciente. De que lo sé. Ok. Pero, o sea, me deja interesar algo, me deja interesar algo. Ya me interesaré en algún... O sea, a ver... Pero la dieta, por ejemplo, nunca te ha dejado de interesar. No, pero siempre ha cambiado. ¿Van ya? O sea, las fuentes siempre cambian. Ajá. Y bueno, ahora es necesidad porque ahora tengo el azúcar alto. Entonces, no... O sea, ahí hay cosas con las que no puedo transar. O sea, yo no puedo comer azúcar. Bueno, sí puedo. O sea, sí podrías. Lo que el médico me dijo fue que, en vez de comerme un pedazo de torta de chocolate, me como un par de cucharaditas. Ajá. O sea, que no sea excesivo. Pero yo no puedo... Entonces, para mí es más fácil, en realidad, no volver a tocar el azúcar. Ya está. Para mí es imposible hacer eso, por ejemplo. Yo prefiero eso. Yo prefiero decir no puedo y ya está, no puedo. ¿Y es una cuestión de fuerza de voluntad? ¿O...? O sea, te cuesta... Fuerza de voluntad no es una que te cuesta una fuerza. Sí te cuesta, claro. Sí te cuesta. Ya no, pero al comienzo sí te cuesta. Pero lo haces. El tema es que... ¿Quién manda a Gapel? Claro. ¿Quién manda? ¿Tú o tus emociones? Claro. Ese es el gran dilema de la humanidad. Pero es eso. ¿Quién manda? Mando yo, pues. Claro. Entonces, no quiero comer. Ya no como. No, no como. Yo no... Por ejemplo, a nivel de dieta... Yo lo hice un día antes de un matrimonio, por ejemplo. Tenía un matrimonio y el día antes decidí no comer. Y en el matrimonio fue la primera vez que no comí dulces. A la mierda, ya. Y tenía la mesa de dulces llena de chocolates y... Y ahí fue... Es como que si paso esa, ya está, pues. Ya, ya, ya. Claro. Es una buena... Hay que empezar así a lo grande. Pero es lo mismo. O sea, quizás es que no tenga una personalidad tan adictiva. Por lo mismo que soy un mediocre. Ajá. Quizás sea eso, ¿no? O sea, en el sentido que como no percibo nada tanto tiempo... Ni siquiera las adiciones... Claro, quizás soy un mediocre... Soy un adicto mediocre. Puede ser. Un adicto a la... A la... Un adicto a la mediocridad. Claro. No. Ni siquiera. Un adicto... Un adicto muy mediocre. Para ser adicto. Como adicto. Como adicto en sí, claro. Porque... Por ejemplo, con el cigarro... O sea, yo nunca... ¿Fumabas? Sí, fumaba, pero... Nunca... Nunca he... O sea... No sé, si no tenía cigarros... No fumo, pues. Claro. O sea, no era una... ¿Cuánto fumabas? Es más, seguiría fumando ahora... Porque me sigue... O sea, a mí... Yo siempre he fumado porque me gustaba fumar. Ajá. Porque es rico el cigarro. Ajá. No porque sea una necesidad. Sino porque... Es como que... Te comes un chocolate y es rico. Lo mismo. El cigarro es rico. ¿Qué es lo rico? Y me sigue pareciendo rico. El sabor. ¿Qué es lo rico de? El sabor. No la sensación de... No, 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 no. El sabor. O sea, es que es... Diferentes cigarros tienen... Diferentes marcas de cigarrillos tienen diferentes sabores. ¿Y el puro qué tal? El puro es rico, pero yo no le agarro el... Yo más bien... Porque el puro supuestamente no deberías inhalarlo. Sí, no. Ya. Pero yo siento que si no lo inhalo, sabe feo. Ok. Porque se te queda todo el sabor a humo en la boca y es como... Te queda un sabor a quemado en la boca y no me gusta. O sea, sabe a cenicero, maños. El sabor es a cenicero que tienen las cenizas de cigarro. Y a eso no... Entonces el puro yo lo golpeo. Eso no creo que sea muy recomendable, ¿no? Y claro, y es fuerte. Entonces no puedo fumarme un puro entero porque me desmayo básicamente. Pero... Pero es rico. Cuando lo golpeas, el puro es rico porque es puro tabaco. Sí. Sí, a mí me gusta. Pero no es... Es fuerte, claro. Pero por eso no puedes fumarte uno entero, pero... Un par de pitaditas. Claro. Yo una vez escuché en un documental que... En este documental que se llama Montage of Heck de... El de Kurt Cobain. Sí. Sí. La mamá de él hablaba de que le preguntó a Kurt si él ya era adicto al prick, al... A la aguja. Parece que no solamente los adictos a la heroína no solamente desarrollan adicción a la heroína, sino al hincón. Por lo menos me dio a entender eso. O sea que al final, si eres adicto a la heroína y eres adicto a la aguja, no puedes fumar heroína. Sí, me parece que no. Me parece que es una cosa... Y me pasa a mí con la marihuana. Te la inyectas. Sí, me la inyecto. Me inyecto marihuana. Y este... No, me pasó que... Me empecé a volver, por ejemplo, adicto a la sensación del primer troncho. O sea, por ejemplo, llega el brother con la marihuana. A armar el primer troncho. Decir, puta, tengo marihuana. Voy a armar el primer troncho y me lo voy a fumar. Y ya me empezó a volver adicto a la sensación del... Más que a la... No más, pero... En alguna medida... Tanto casi como a la sensación psicoactiva de la huevada. Por si acaso, para los amigos de la ley y el orden... Yo no tengo marihuana, no fumo marihuana. Y cualquier cosa de este individuo... Ah, no. Yo estoy hablando de los años ochentas. Yo ya no fumo marihuana desde que me fui a Cusco. Muy bien. Sí. Sano. Este... Pero es cierto que lo que dices de los rituales... Antes de... O sea, el cigarro es rico... Desde cómo lo enciendes... Porque encenderlo con un fósforo no es lo mismo que encenderlo con un encendedor. Ajá. Y es mejor cuando te armas el cigarro de tabaco y roleas el tabaco. ¿Eso te gusta más? ¿A nivel de sabor? A nivel de sabor y a nivel de preparación. O sea, es mejor prepararlo y fumarlo que simplemente abrir la cajetilla. O sea, como que el ritual antes de... También es mejor... Como prepararte un café. No solamente tomarte un café, sino si lo preparas... Justo te iba a preguntar eso. Es como la diferencia... O como cocinar también. O sea, hay un... Parte del disfrute del producto es el proceso. De cómo lo haces. Cómo llegas a él. Entonces, hacer un café... O sea, tomarte un café no es solamente tomar el café. Es... ¿Qué café voy a usar? ¿Qué voy a preparar? ¿Cómo lo voy a preparar? El agua. Esperar. Claro. O sea, esperar también tiene un... Como cuando tomas fotos y en vez de... O sea, rollos y entonces tienes que después revelarlos y esperar. Eso es medio del pincho, por ejemplo. No, a mí se me gusta eso. Aparte, aparte que hay un huevo que está en todas tus fotos. Bueno, pero... No hay nada que nadie pueda ver. ¿Te limitaba en algún momento las fotos que tomabas esa sensación? ¿De que alguien me vea las fotos? No, no lo piensas. Me limitaba más, por ejemplo... O sea, cuando tomaba fotos en digital... Una memoria en la que te podían caber que... 500 fotos me parecía como... Y quizás necesito otra memoria. Ya. Pero con negativos, con películas... No sé, si me voy a viajar me llevo dos negativos. Ajá. Y hasta uno... Todavía tienes... Sí, sí. Y 36 fotos es un montón. Es un montón. Claro. Porque... Como no las ves... Tienes que tomarlas. Tienes que... O sea, tienes que estar muy seguro de lo que vas a tomar. Claro. Y tomas una, pues. No tomas 15 o 20... Para elegir una. No, claro. Tomas una. Y ya está. Y esa es la foto. Y te comprometes a esa foto que no has visto. Y que no sabes cómo ha salido. Y que no vas a saber cómo ha salido. Hasta que vuelvas de viaje. Vayas a mandar a revelar el rollo. Te lo revelen y te devuelvan el rollo de lo revelado. Y dices... Ah, no, ya. Yo ya... Yo para el momento en que recojo las fotos... Yo ya ni me acuerdo qué fotos había tomado. Claro. Hay un valor en esa huevada. Pero es paja eso. Esperar. Y ves las fotos y ya... Ah, y esta. Y te empiezas a acordar. Ah, y salió bien. Salió mal. O está... A veces salió mal. Y se salió bien. Pero... Pero conforme vas tomando más rollos... Te van saliendo todas. O sea, al final llegas a un punto en que todas te salen bien. Entonces tienes 36 fotos bien hechas. Aparte tienes que ver por la pantallita esta chiquitita. O sea, por la mira. Claro. No por la pantallita. Claro, claro. Tienes que ver por la mira. Y lo que ves por la mira, a pesar de que pasa por el lente y todo... Es una estimación de lo que va a quedar en el negativo. En una reflex, ¿no? Que si ves a través del... Pero estás viendo todo hasta el momento en que tomas la foto. En el momento en que tomas la foto, has visto que el obturador lo que hace es cortarte a ti la visión para que la luz pase al negativo. Entonces, en el momento en que tomas la foto, tú no estás viendo lo que está sucediendo en la foto. Aguanta, repite eso. En el instante en el que haces... En el que la luz está entrando al negativo, no está entrando a tu ojo. Entonces, has visto todo el proceso menos el momento en que has apretado el obturador. Claro, porque se apaga, de hecho, ¿no? ¿Cómo que se apaga? Es que lo que haces... O sea, tú tienes el lente, entra la luz al lente y tienes un prisma que hace que la luz vaya al visor. Pero para que la luz vaya al visor, tiene que cambiar la dirección. Perdón, para que la luz vaya al negativo, tiene que cambiar. Ya no puede ir a tu ojo. Entonces, tiene que pasar al negativo. Claro, tiene que redireccionarse. El obturador es eso, redirecciona la luz al negativo por el tiempo de obturación que le des. Pero durante ese tiempo de obturación, tú no estás viendo lo que está sucediendo en tu foto. Claro. Bueno, igual tampoco estás viendo... O sea, una vez que tomes la foto, tú sigues viendo por el visor, pero ya no estás viendo lo que está en tu negativo. ¿Cuándo empezaste a tocar y qué instrumento empezaste a tocar? A mí me pusieron en clases de guitarra cuando era niño a los que... 6, 7 años. Por ahí. En vacaciones útiles. Compraron una guitarra y me pusieron en clases de guitarra. Y no duré ni dos clases, creo. Porque me parecía aburridísimo. ¿Qué te enseñaban? Este... La típica que te enseñan una canción en una cuerda. Que no sirve para nada. Que no sirve para nada. Y... Claro, la típica es a que vas a un par de clases y sientes que no puedes tocar guitarra. Y yo no tengo paciencia para esas cosas. En verdad, yo... Pero lo cul... O sea, es mi culpa. No es culpa del profesor. O sea, quizás, no sé. Quizás el método tampoco era para mí. Pero esas son tonterías. Yo no... O sea, yo no me voy a poner... No me pongo a practicar. Entonces no me puse a practicar nunca. Y no me gustó. No quería, simplemente. No me interesaba. No me interesaba. Esa es la verdad. No me interesaba. Me parecía... Paja tocar un instrumento. Pero no me interesaba lo suficiente. Creo que no había hecho la conexión esta entre que escuchar... O sea, porque a mí sí me gustaba escuchar música. Siempre. Desde chiquito. O sea, no... No recuerdo no haber escuchado música. O sea, o poner... Yo sabía poner vinilos desde... No sé, desde... No sé, desde siempre. O sea, no me acuerdo tampoco... Tenía mis discos. Yo, desde chiquito, me compraba... Me acuerdo... No sé. O sea, eso de niño a niño. Pero niño chiquito. O sea, que me compraban mis cassettes. O sea, siempre me ha gustado la música. Ajá. Y siempre me ha gustado grabar en la grabadora. O sea, hacer como que combinación de cassettes y grabar y... Si hubiera tenido una filmadora, también no hubiera filmado. Pero en esa época no había. O una cámara de fotos también hubiera tomado fotos. Tenía una camarita de fotos, en realidad, de... Que la tengo todavía por ahí. De estas que son un cuadradito nada más. Y el rollo este de 110. Que es así. ¿Te acuerdas de los rollos de 110? Que eran como un carrete así. No. Bueno. Para que tengas trabajo. Ya. Por la magia y la edición, en este momento va a aparecer un rollo 110 en la... En el podcast. Así que es tu chamba. Claro. Si no aparece, es culpa tuya. Es como una cosa así. Ya. ¿Verdad? De estas cámaras de fotos, la clásica que tenían tus papás, que era un... Ya, ese cual es. Rectangular, así. Ya, sí, sí, sí. Esa. Ya. Y el rollo ese es 110. Porque es chiquitito el rollo. O sea, es una película... La película es así... Es así, del ancho de mi idea. Ajá. Y... No sé por qué se llama 110. Pero el 35 milímetros se llama 35 milímetros porque es de 35 milímetros. Ajá. Pero este es mucho más chiquito. Entonces yo tenía una cámara de esas que era un cuadradito, un cubito, donde el rollo entraba... No entraba, sino la cámara entraba en el rollo, básicamente. Ajá. Y tomaba fotos. Pero era muy rudimentario. O sea, no te da para nada. Entonces... ¿Y cuándo volviste a tocar la guitarra o lo que fuera? O el instrumento que no sé cuál es y te interesaste y dijiste a manja. Esto es algo que puedo hacer, que está chévere. En algún momento, creo que fue a los 12 años o así, me imagino vencer las hormonas prepúberes, que yo quería tener mi banda de rock. Claro. Para conseguir chicas. No, ni siquiera. No. Porque era un colegio de hombres. Para conseguir chicos. Tampoco. Era porque quería mi banda... O sea, que... No sé. Era cool. No sé, que ya... No sé. Creo que haces el link de estas cosas que escucho. Sería... Paja hacerlas. Ok. O sea, a mí siempre me ha gustado esta vaina de hacer algo. O sea, no sé. ¿Tienes algo? O sea, por ejemplo, mi Lego... Yo no armaba el Lego, sino... Me compraba un Lego nuevo y eran más piezas para hacer... O sea, me compraba este y esta pieza me puede servir para esta, esta pieza me puede... O sea, yo me compraba los sets en función de qué piezas vienen. Ok. Porque esta pieza me puede servir para hacer... No armadas en la estación de policía. La primera vez, una vez y qué así. Pero, pero, pero... No sé. Es aburridísimo. O sea, jugar con el Lego sin armarlo es... O sea, a mí... O sea, armaba algo en Lego y... Ya. Ya, ya. Ahora que desarmarlo y volver a armarlo. Sí, claro. Lo que toca es eso. Lo paja es armar. Claro. Entonces era mi chiste. Ya. Que necesito esta pieza, necesito una pieza. Sería paja tener una pieza así y que haga esto, que haga esto. Entonces iba buscando... Entonces... Lo mismo creo que pasó con el... La música y... Sería... Sería paja poder hacer música. Ajá. Entonces... ¿Cómo haces música? Tienes una banda. Ajá. Y me acuerdo... Que en el colegio había esto de los juegos florales... Y... Y vi que había gente que estaba armando su banda porque sabían tocar instrumentos. Pero yo no sabía tocar nada, pues. Entonces... Armé una banda con alguien... Que sabía que podía tocar algo de... Teclado, man. Y le dije... Hay que hacer una banda para los juegos florales. Y me atracó, man. Y este... Y después no sé por qué los que sí sabían tocar... Les faltaba un cantante. Y es la clásica que nadie quiere cantar, pues porque a todo el mundo le arroche. Y me dijeron ya... Como que... Si tú cantas... Entras. Y dije ya. Claro. Cerrado. No sabían además que estaban cediéndole el poder... Más paja... De toda la banda. Es que esa es la vaina. Cuando eres chivolo no sabes... Tú crees que el poder más paja es el que toca guitarra. Claro... O al menos eso era en mi época. El... 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 Cool... Claramente era el que toca guitarra. O batería después, pero... Claro. Guitarra y batería. Teclado, bajo... Era como... Yo ni siquiera sabía lo que era un bajo, la verdad. Claro. Para mí un bajo era... O sea, una guitarra con... No sé. Yo... Te juro que había un momento que no veía la diferencia entre el bajo y la guitarra. Ni siquiera... Ni siquiera llegas a ver... Ni siquiera llegas a ver que hay cuatro cuerdas y en la otra... Es que no ves las cuerdas. Pues tú ves un palo con... Hay muchas cosas que no sabes. En realidad, de chico. Claro. Yo pensé que las guitarras negras, por ejemplo... El... El diapasón también era negro porque era pintado. No porque la madera era oscura y era marrón. No era... Yo pensé que era negra. O sea, que tenías una guitarra negra y era toda negra. Y pensabas que eran de metal. También. También. O sea, no... Una guitarra eléctrica... Una guitarra eléctrica no es madera. Yo ya en algún momento pensaba que... Que el selector... Cambiaba... O sea, que eso era lo que hacía que distorsionara. Ok. Bueno. Porque... Movía... Era como que... No sé. Pues siempre veía que alguien que tocaba... Cuando ponía la distorsión cambiaba a la pastilla... La típica pues de esa época tenías una guitarra recontra metalera... Con un humbucker abajo y dos single coils. Como un estrato pero un humbucker abajo... Y entonces para los solos... O para tocar con distorsión... Pisabas el pedal y te ibas a la pastilla de abajo. Claro. Pero yo pensaba que lo que hacía la distorsión era ir a la pastilla de abajo... En vez de pisar el pedal. Claro. Y... No sabes. ¿Qué pasó en esos juegos florales? ¿Tocaste? Canté. Canté. ¿Y qué tal? Nunca me aprendí la letra de la canción. ¿Qué canción era? Una canción de Poison. Todo fue por... Me dijeron... Vas a cantar esta canción... Ni siquiera la había escuchado. O sea, ni siquiera escuchaba Poison yo. Pero me dijeron... Esa es la canción que me vas a tocar. Así es. Creo que ni la había escuchado. La canté simplemente porque... Me la cantaron. ¿Mengas? Ya. Así pasa... Es que antes no había nada, pues. O sea... No hay YouTube. Claro. ¿Tú tienes la canción? No. ¿Quién la tiene? No sé. Hay que conseguir el cassette. ¿Mengas? Y hasta que consigas el cassette... Mejor que te la cante alguien. ¿Mengas? Lo mismo eran las películas. Yo me acuerdo que las películas... Te las contaban, pues. Si no la viste... Te la cuentan. Claro. Y no va a estar en el cine... ¿Nunca más? No. Y hasta que salga en video... Y la puedas ir a alquilar... ¿Cuánto pasaba desde que salía del cine hasta el video? Un huevo. Claro. Un par de años. Yo te diría que eran cinco años... Pero seguro eran seis meses. Y en esa época el tiempo era... Más dilatado. Ya. ¿Y era un concurso? Y era un concurso. ¿De bandas? Sí. ¿Quién ganó? ¿Ganaron ustedes? No. No ganamos nada. Porque además... Creo que el concurso era de todo secundario. Y nosotros estábamos en primera secundaria. Ajá. Entonces no teníamos opción pues. O sea... La gente que estaba en quinto de media... De hecho tocaba mejor. Simplemente por haber tocado más tiempo. ¿Y había una banda chévere? No me acuerdo. Ajá. Es probable... Bueno... En esos Juegos Florales... Estaba el Colorado. Emilio. Ok. Él ha tocado seguro ahí. Porque yo me acuerdo haberlo visto tocar en los Juegos Florales. Ajá. Entonces... Y sí, por diferencia... Sí, pues tiene que haber estado... Tiene que haber sido en esos Juegos Florales quizás. Claro. Porque estábamos en secundaria ambos. Porque él es de la promoción 92 y yo soy de la 95, creo. Claro. O sea, creo que él es de la 92. Estamos hablando de Emilio Pérez de Armas, más conocido como... EPA. EPA. Y miembro de la banda llamada Talita Kumi. Talita Kumi. Sí. O TK, según pregunten. Exactamente. Ya, entonces tocaste en los Juegos Florales... Cantaste, perdón, en los Juegos Florales... Y... Y veía desde el escenario cómo se reían. De ti. Claramente te están burlando. O sea, sí, pues porque yo era un chulo de 13 años, 12 años... Cantando una canción que nunca había escuchado... Este... En inglés. En inglés, además. Con una letra inventada. Porque esa es la vaina. ¿Dónde consigues las letras en esa época? Si ni siquiera puedes conseguir la canción. Claro. La sacas, pues. ¿Y cómo la sacas? A oído. ¿Y qué dice? ¿Quién sabe? No sé. Yo no sé si ahora las clases de inglés se hayan mejorado en los colegios, pero en ese entonces... No pasa nada. No pasa nada. Entonces el inglés era guayu-guayu, básicamente. Claro. Y ni siquiera me aprendí el guayu-guayu. Porque no tuve mucho tiempo. Porque en realidad es esto. O sea, creo que todo esto pasó el mismo día, en realidad, de los Juegos Florales. Sí. Podría haber pasado el mismo día o la misma semana o dos días antes. O sea, tampoco hubo mucho tiempo. Entonces no hemos ensayado. Hemos ensayado en realidad... O sea, olviden... Sal ensayo nunca. Si hemos ensayado, ha sido en el salón, en el recreo, con un par de guitarras acústicas y ya. Y seguro los... O sea... Sí, es más, yo creo que el mono, que fue el baterista, yo creo que nunca se había subido una batería. Él sabía tocar batería, pero por tocarla en el aire. Claro. O sea, nadie había tocado... O sea, era como que acá están los instrumentos, te subes a tocar y ya está. Les dieron unos instrumentos. Me imagino. No sé de dónde habrá salido todo. Me imagino que seguro estaba ahí. Sí. Entonces, nadie había ensayado, pues. O sea, no... Claro. El mono tocaba en Gaia. Es el mono Cubas, por cierto. Y tengo por ahí la grabación. Y la verdad... ¿En video? Yo pensé que yo era el que había hecho más roche de toda esa... No, no, no. En audio. Solo el audio. Yo pensé que yo era el que había hecho más roche de eso. Pero la verdad es que, siendo sincero, la letra, cualquier cosa, pero estaba afinado. Eso es algo que recién me doy cuenta ahora. Escuchando eso, estaba afinado. Y los demás eran un desastre. O sea, todo era un desastre. O sea, yo pensé que... Yo pensé que en realidad... O sea, mi recuerdo era que ellos habían tocado bien y yo había cantado mal. Y creo que es al revés. ¿Y quiénes estaban? Estaba el mono en la batería. Fergan en la guitarra. Fergan en la guitarra. Y un par de patas más. Uno en el bajo. Y no me acuerdo quién más estaba. No me acuerdo quién más era. ¿Pero cuál era la formación? ¿Batería? ¿Guitarra eléctrica? ¿Bajo? Creo, o sea... Si te digo lo que creo que es, es que era batería, guitarra, bajo, teclado y yo. Pero no sé quién podría estar en el teclado. O sea, no sé. Quizás simplemente me estoy acordando de otra cosa. O sea, que la imagen que tengo en la memoria no es de nosotros, sino de otra banda. O sea, claro. Pero eso fue el 91, 90. 91. 91 puede haber sido. Y esa experiencia de esa banda, o de esos ojos florales, ¿te impulsó hacia querer tocar en una banda con más seriedad o nada que ver? Ahí como que creo que empecé a querer tocar... No, ahí me metí a clases de piano. Después. Y tampoco duré porque no me gustaba practicar. Me gustaban las clases de piano. Me gustaba lo que mi profesor me enseñaba. Pero yo soy muy desesperado. Entonces quería tocar sin practicar. Yo quería aprender a lo Matrix. Así que te implantan un... Y eso. Hasta ahora quiero. El día que haya eso, yo estoy apuntado. Pronto. Pronto. Dice Yuval Noah Harari. Cualquier cosa sin practicar, ahí estoy yo. Claro. Y ahora quizás le veo un poco más de... A la práctica, o sea... Es que no es practicar, creo que es hacer, ¿no? La huevada, o sea... O sea, sentarme a tocar escalas... Exacto. No, pero sentarme a sacar una canción que me interesa sacar... Ajá. Hasta que me salga bien, sí. Claro. Es eso, es tener una... Para mí tiene que tener un objetivo de... ¿Qué voy a lograr con esto? Si simplemente me voy a sentar a... Claro, y ahora me sale bien este ejercicio, pero ¿qué hago con eso? No, 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 no puedo, no puedo. O sea, yo toco normalmente, pero eso que te sientas a... A... No sé, a... En realidad también es a componer. O sea, a hacer... A ver qué me sale. Claro. Siempre, y siempre sale. O sea, entonces nunca hay... Si me siento a practicar, termino tocando algo, no sé, y ya... Claro, el ejercicio es... Si no tenga una tocada muy particular y necesite... Ok, voy a practicar las canciones que voy a tocar porque hay partes que no te están saliendo bien. Ya, eso sí. Pero eso es con un objetivo. No me gusta, me aburre, pero lo hago porque... Porque es eso o hacer roche. Claro. O hacer perder tiempo a la gente en el ensayo. ¿Y qué tal alumno eras? ¿De piano? No, en el colegio. Ah, bueno. ¿Buen alumno? Sí. En primaria, al menos. ¿En secundaria? En secundaria me llegó un poco al diablo y me relajé. ¿Y qué? No, en realidad me di cuenta que como tenía buena fama... ¿De buen estudiante? De buen estudiante. Si no hacía las tareas... Generalmente no me revisaban a mí porque asumían que la había hecho, entonces... No revisaban a todos por igual. O sea, es que al profesor no le da para revisar todas las tareas, pero por ahí dice... A ver, tú dame tu... Y a mí era como que no... Como supuestamente tenía fama de buen estudiante... Claro. Viví un poco de mi fama, digamos. Discriminación. En el colegio inmaculado. Lo escucharon aquí primero. Así es. Este... Y... Ya, entonces... ¿Te metiste a clase de piano? ¿Te llevaste a shopping? ¿Qué siguió? Me metí a clase de guitarra. ¿Otra vez? Otra vez. ¿No con el mismo goón? No, es que Fergan... Este... Descub... En realidad... Carlos, mi primo, fue mi profesor de guitarra. Pero yo siempre digo que yo conocía a Carlos por Fergan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un día llegó Fer... O sea, un día no se estaba hablando con Fergan y me dijo que mi primo le daba clases. Bueno, Fergan... ¿Carlos? Sí, sí, sí. Fergan y otro amigo más del colegio me dijeron... Oye, tu primo nos da clases. No yo chofo porque sé que no le gusta el día de chofo. No le gusta. Entonces no... Vas a ver que además... Poner un blip encima de... Claro. ¿Ya? Este... Me dijeron... Tu primo nos da clases. Y dije... ¿Qué primo? Carlos. De verdad. Yo no sabía que mi primo tocaba guitarra. ¿Qué edad tenías ahí? 15. 14. Dije... Sí, mi primo toca guitarra. Sí, sí, toca monstruo. Y toca monstruo además. Entonces... Entonces ya la siguiente vez que fui... Esa vaina que vas a almorzar a la casa de tus tíos y está tu primo. Y era como que... Oye... ¿Qué onda? ¿Tú tocas guitarra? Claro. Y si tocaba guitarra. Tenía una guitarra eléctrica. Tocaba guitarra. Y tocaba... O sea, tocaba... Chévere. O sea... La típica que era tocar chévere en esa época. Pues hacer arpegios... Que nunca me han salido eso que... Sweet picking. No, claro, el arpegio que se toca... O sea, que solamente la... Eso. Para mí era magia esa vaina, pues. Claro. Acordes y escalas y solos. Y era como... Entonces dije... Y dame clases. Y me empezó a dar clases. Ajá. Y ahí ya como que... Ya le agarré un poco la banda. ¿Y cómo era la clase? Pero yo quería tocar canciones, en realidad. A mí me vacilaba más tocar canciones. ¿Qué te enseñaba él? Él me enseñaba escalas. O sea... También ejercicios. Y también reconozco que fui bestia. Pero no los aproveché. Porque no puedo hacer esas cosas que él hacía. O sea, no puedo... No... Digamos que no he aprendido nada... Bueno, sí. Técnica, por ejemplo, de agarrar. De cómo va a pisar. Y esas cosas, sí. Por lo menos siempre... O sea... Las cosas que son de... Que necesitas saber cómo guitarristas... O sea, que te hacen efectivo, digamos. O sea, el alternar el picking en algunas cosas. El pisar bien. El mantener los dedos puestos. O sea, que no estés... Ajá. Y pisar bien. No pisar así. O sea, pisar con la yema. Cómo coger la uña. Esas cosas sí las aprendí. Ajá. Y felizmente. Porque en verdad te sirven un montón... O sea, las malas manías para tocar un instrumento... Después es bien difícil corregirlas. Claro. Entonces... Por lo menos tengo buenas manías para... O sea... Buena técnica, digamos. De arranque, ¿no? Ajá. Entonces esas cosas sí las aprendí. Pero ya después para hacer los ejercicios y todo... Para agarrar velocidad... No... Y ahí empezás a tocar... Yo pensaba que no podía. ¿Que no podías qué? Que no tenía... O sea, yo... Que no sé... Es que cuando... También es cuando eres chivolo... No entiendes las cosas como son. Entonces yo pensaba que era simplemente... No sé, no podré. Pues no... No tengo destreza. No sé, no... Entonces no... Como que no le di... Yo... No sé. Ahora en realidad... Es cuestión de práctica. Todo. Memoria muscular y ya está. Claro. O sea, haces algo... Lo haces tantas veces que ya te sale más rápido, más rápido, más rápido y lo haces. Yo pensé que era una cuestión de cierta habilidad secreta. El rollo este que te meten pues es el talento. Claro. O sea, hay gente... Hay gente que tiene más disposición y más talento para algunas cosas. Pero el talento, ¿cómo lo mides? ¿Cómo se sabe quién es...? O sea... Tienes que trabajarlo. No queda otra. Claro, pero es... No lo puedes medir. Realmente. No lo puedes... Este... Y no se nota hasta que no estás en el nivel así... Superior, digamos. O sea, se nota... El talento se nota... No sé, pues... Es el ejemplo de Messi. Messi... Es Messi. Siempre ha sido Messi porque siempre ha sido un jugador espeluznante, digamos. Pero para llegar a jugar en el Barcelona ha entrenado exactamente igual que todos. Ha jugado exactamente igual que todos. Ha tenido que esperar su oportunidad exactamente igual que todos. Y más bien su talento ha hecho que ese momento en el que, no sé, pues lo ponen cinco minutos en un partido en el que hay que definir, lo aprovecha y hace una vaina alucinante. Que un jugador normal quizás no haga de una manera tan brillante. Entonces, ahí se nota el talento. Pero para llegar a eso, son años de chamba. Claro. Entonces, ese es para mí el rollo que tengo con el talento. Está bien, no es que esté mal, pero... Pero no te exonera de... Sino más bien solamente sirve en el último 1% de lo que hagas. Claro. Bueno, no te sirve al comienzo, te sirve al final. Claro. Lo demás es chamba. Dura y dura. O sea... Claro. Me parece que hay algo... Por eso, para la ecuación, digamos, de cualquier cosa, yo pienso que el talento es lo que se llama en... Lo que te dicen en algunas ecuaciones físicas es despreciable. En el sentido de que no... No tiene un valor que valga la pena incluir en la ecuación. Sino hasta el final. Ajá. O sea, si tú quieres ser un... No sé, si quieres ser John Mayer. Si tienes talento o no tienes talento, no importa hasta que no llegues al punto en el que estés... Hayas grabado un par de discos, estés tureando en el... Y llegas a ese concierto en el que Eric Clapton te invita a tener un... Tres minutos para ser tú solo y... Y ahí. Y metes hall. Y metes hall. Exactamente. Ahí importa tu talento. Antes, si lo tienes o no lo tienes. Vale más que seas chambero. Claro. O sea, eso. Conozco gente con un montón de talento en un montón de sentidos y claro, y que nunca lo hicieron. Nunca lo desarrollaron y entonces no pasa nada. Y además es que ¿cómo mides el talento? Talento para... Como una facilidad para algo, sí, pero bueno. El tema es que ¿para qué? Creo que ese es el problema con el talento. Que no es que no puedas... O sea... Hay capacidades que no sabemos todavía para qué sirven. Bueno, ya y centramos a eso. Como el rap. O sea... Hace 100 años... Si tú le decías a un músico entrenado en... No sé, en música clásica... Le decías... Este pata tiene talento para la música. Y el pata no escuchaba notas... Claro. Te iba a decir que estás hablando. O sea, que la gente que puede, por ejemplo, le dices una palabra y le dices al revés. Puede tener esperanza en el futuro. Es un talento que puede servir. Es un... O sea, ya. Por ejemplo. Por ejemplo. Estamos hablando en código de nuestro amigo Aldo Rodríguez. Ex cantante de Spaceby. Y ahora cantante de Solista. Él puede... Tiene la facultad o el talento de, por ejemplo... La facilidad. La facilidad. De si tú le dices, por ejemplo... ¿Cómo se dice Andrés Bretel del Pozo al revés? Te dice... Te lo dice de inmediato y no se equivoca. Y si lo escribes, está perfectamente bien deletreado. Y además lo dice fonéticamente y lo dice auditivamente. Exacto. ¿Está bien dicho lo que ha dicho? No, ha dicho lo mismo. Fonéticamente y a la vez... O sea, puede decirlo si quieres como suena... Como que... Leído al revés y como sonaría si simplemente lo grabaras y lo pusieras en reversa. Exacto. Esa vaina puede ser. Ahora, mira. Yo creo en lo siguiente. No estoy seguro de cómo eso hace que Aldo sea el músico que es. Pero estoy seguro que no compondría como compone si no tuviera esa facilidad. O sea... O mejor dicho, esa facilidad... Es el reflejo de algo más que hay en su subconsciente o algo así. Pero ahí es donde va lo que te digo. Porque su manera de componer es tan extraña... Pero es... Que solamente se le puede... Hacer una canción así solamente se le puede ocurrir a una persona que se habla al revés. Pero eso... Te digo, no lo podemos medir. No. Por eso. No. No. Todavía no. No lo sé. Con un así... FMRI y esas vainas que hacen. O sea, podrías medir qué parte de su cerebro se activa cuando hace eso. Pero de ahí a que tenga relación al hecho de cómo compone. Sí. Bueno, volvemos a lo mismo. Hay capacidades que todavía no sabemos para qué... Qué aplicación tienen en el mundo real. Te digo, incluso las que sabemos para qué, el simple hecho de que tengas una facilidad para hacerlo no te garantiza que llegues a ser... O sea, Messi... De vuelta el ejemplo. Si Messi no hubiera chambeado todo lo que ha chambeado para llegar a tener esa oportunidad de jugar... De que lo contraten en el Barcelona, de que lo pongan de suplente en un partido, y de que en ese partido lo pongan cinco minutos a jugar... Y en ese momento lo aproveche para hacer una vaina alucinante para que el entrenador diga... Mira este chivolo. Claro. O sea, hasta ahí no llegas con talento. Hasta ahí llegas con chamba. El talento se sirve solamente en ese momento. Si además eres capaz de controlar tu talento a tal punto... Porque esa es otra. Tienes que chambear tu talento para que lo puedas controlar a voluntad. Porque no es una constitución de... Ah, es que no estaba inspirado. O sea... ¿Vas a chambear para depender de tu inspiración del... O sea, es como que voy a... Sí, me armo una banda, sigo toda la vaina, consigo una disquera, todo el Madison Square Garden... Y tengo que depender de esa noche de que esté inspirado para que salga bien? ¿Crees que, por ejemplo... Yo creo que tienes que tener un poco más de control. O sea, la gente, ¿me entiendes? Aprende a controlar su... Es la técnica, pues. O sea, si tienes buena técnica, dejas ciertas cosas a tu memoria muscular... Y te concentras en otras cosas, pero... Pero es activa la situación, ¿no? Buena técnica y una ética, creo. También. O sea, creo que la técnica... Te va a permitir a nivel físico quizás resolver alguna u otra cosa. Pero creo que si lo que tienes es una ética bien puesta en el cerebro... Cuando te subas a ese escenario, lo que ha pasado es que tienes lo que Apolo Creed llama el ojo de tigre, ¿no? O sea, estás metido, enfocado en lo que tienes que estar enfocado. Pero eso también lleva a chamba. Sí, claro. Es entrenamiento. O sea, si tú dependes de que eso simplemente aparezca por... Porque tienes uno de esos días en los que todo te sale bien, vas muerto. Sí, eso no. Vas muerto. No, no. Creo que ese enfoque... Eso lo practicas. Y eso hace que la inspiración sea una cosa que... O sea, mientras más tiempo te la pases enfocado, creo, en lo que... Si tu enfoque es real y si tu enfoque es correcto, en algún sentido correcto, creo que la inspiración es como que aparece más seguido. Es que sabes cómo... Convocarla. Claro, sabes la receta para... Cómo cocinar también. O sea, tienes una receta y tienes esta cosa que la gente llama, ¿no? La mano, la... No, eso es simplemente reducir... O sea, es reducir tu error, tu margen de error. Todo es una reducción de margen de error, margen de error. O sea, lo haces tantas veces que ya vas agarrando los trucos que no son trucos. Simplemente son, no sé, pues es ojo. Vas desarrollando tu ojo de cuánta sal pones. Ya te vas dando cuenta cuánto está muy salado. Ya te vas dando cuenta en qué momento puedes fallar. Y si fallas en tal momento es más crítico que si fallas en otro momento. Entonces te cuidas más. Entonces simplemente vas refinando y afinando tus procedimientos hasta llegar a un punto en el que no fallas. Siempre fallas. Pero ya, o sea, es como que cada vez tu ojo es más afinado. Entonces en donde tú puedes ver un fallo, hay gente que no lo ve. Como un súper guitarrista. O sea, tú escuchas a un súper guitarrista y quizás siempre piensas que toca perfecto. Pero él se está dando cuenta que está fallando en ciertas cosas y lo va mejorando. Y en ese mejorar y en ese escuchar mejor, va mejorando también. Porque su oído se va afinando. Va escuchando cada vez más. O sea, eres más capaz de escuchar más errores. Y eres, a la vez cometes menos errores. Pero para ti estás cometiendo nuevos errores. Nunca eres perfecto, pero cada vez ves mejores errores. No sé si entiendes. Eso es un filtro. Es como que vas afinando, vas afinando, vas afinando, vas afinando, vas afinando. Nunca llegas al final, pero hay un punto en que el común de los mortales te identifica como perfecto. Messi estoy seguro que juega y se da cuenta. Putala, cagué, claro. Claro, ahí debía ser esto, debía ser el otro. A mí lo que me pasaba con afinar la guitarra, por ejemplo, en un momento me empecé a dar cuenta que me demoraba más en afinar la guitarra. Claro. Entonces yo decía, no puede ser que haya perdido oreja. No creo. Lo que está pasando es que ahora la afino mejor y me demoro más. Es probable. Veo más el error. Y quizás ahí ya lo que necesites es una guitarra que se afina. Ahí es donde ya el equipo empieza. Una mejor guitarra. Exacto, claro. Claro, felizmente logré sobrepasar un poco eso y ahora... O compensas, pero sí, es eso. Es eso. Ahí es donde empiezas a ver la típica al guitarrista, ¿no? Ah, no, esta guitarra ya no me sirve tanto. Necesito una guitarra que haga esto, que haga esto, que haga esto, que haga esto. Claro. Ya, entonces tocaste en los juegos florales, te metiste a clases de piano, te enseñó guitarra Carlos y luego... ¿Qué pasó? Seguí tocando en los juegos florales. Y ahí sí ya tienes que demorar tu banda. Entonces ahí sí tocamos... Llegamos a ganar los juegos florales en algún momento. Siempre con el mono. Siempre con el mono y con Fergan. Llegamos a ganar los juegos florales. ¿En quinto y medio? No, en cuarto y medio. Cuatro años después. Tres años después. Cuatro y cuatro... Sí, técnicamente tres. Sí, sí. Pero es más paja ganarlos en cuarto que en quinto, en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué le sacaste la mierda a los de quinto? Claro, porque en quinto es como que bueno, pues eres de los mayores. De hecho has tenido más tiempo, tendrías que tocar mejor. Supuestamente. ¿Qué tocaron? Seek and Destroy, de Metallica. Y ya sonaban más chévere, me imagino. Ah, y tú tocaste guitarra, ya no cantaste. Yo ahí toqué guitarra, sí. ¿Quién cantó? Lo tengo... Es que como hemos tenido varias bandas, no sé cuál de todos ellos cantó. Ya. Ya, bueno. ¿Ganaste los juegos florales? ¿Tenías qué? ¿15 años? Sí, 15. Sí, 15, 16. 15 quizás. ¿Y cuál fue la banda, digamos, o la primera banda en la que tocaste que dijiste ya? Esta es una banda. O sea, después de eso salimos del colegio. Y yo quería armar una banda. Yo armé una banda. Con Alana. Yeah, Alana Benaño. Claro. Y íbamos a hacer covers de Alanis Mores. Célebre maquilladora ahora en Instagram. Y este... Y como yo tenía un cuarto grande, ensayábamos ahí. Covers de Alanis. Sí. Y este... Y el mono era el baterista. Entonces llevó su batería. Y me dijo si es que él podía ensayar con su banda después para no estar moviendo la batería. O sea, era como que ya yo toco, pero déjame ensayar. Pues, ¿cómo había? Bueno, ok. Entonces tocábamos con ella, bla, bla, bla. Había cambio. Entraba la banda El Mono. ¿Muertos de sus sueños? No. Este... Nativo Sol se llamaba. Bueno, todavía no se llamaba así. Pero entraba El Mono con Fergan, con Giacomo Zangali. Que tocaba en Galia después. En Gaia. En Gaia. Y con Paco. Orguín de Emergency Blanque. Y ellos estaban buscando bajista. Entonces iban a mi casa. Empezaban a... Iban con un bajista para probarlo. Se llevó el bajista a prueba. Y para seguir tocando, yo me metí a tocar bajo. Y así... Varias veces hasta que me dijeron, ¿por qué no tocas bajo tú? Ajá. Y dije, ya. Claro, encima tenía el jato. Claro. O sea, además era como que nos vacilábamos más cuando yo tocaba bajo que cuando venía el que... Entonces era como que nunca les vacilaba un bajista. Y conmigo era que funcionaba. Entonces era como, ¿por qué no tocas bajo tú? Y ya. Y ese es Nativo Sol. Y ese es Nativo Sol, claro. Y hemos durado... ¿Se presentaron a algún lado? Sí, en el Sargento Pimienta. En la Cermés del Santa María. En la Cermés del Santa Úrsula. En el Sargento Pimienta dos veces. Y ya, creo. ¿Y qué edad tenías? 17. ¿Por esa época fue que te metiste a estudiar Ingeniería de Sonido? Ahí había empezado a estudiar Ingeniería de Sonido. En la Orson Welles. Perdón, ahí es... El primer año de eso estuve estudiando publicidad en la UPC. Un año, el 96. Ajá. Y el 97 empecé a estudiar Ingeniería de Sonido. ¿Y por qué te fuiste de publicidad? Y nosotros tocamos en enero del 97. La primera vez con Nativo Sol. Pero ya teníamos todo ese año ensayando. ¿Y por qué te fuiste de la publicidad? Porque no me gustaba. Yo me metí pensando... Yo quería ser director de cine. Entonces dije... Estudiaría Comunicaciones, pues. Pero entré a la UPC. Pero como también yo no iba... Yo era flojo. No pretendía meter... Porque en esa época era el chongo de... Estás terminando el colegio. ¿Y en qué pre te vas a meter? ¿Para poder ingresar a la universidad? Para poder ingresar a la universidad. Y a mí todo ese rollo de... Tienes que meter... Es que tienes que primero entrar a la pre en cuarto y media. Y estudiar todo el verano entre cuarto y quinto y media. Y de ahí estar en la pre mientras vas a quinto y media. Porque si no, no la vas a... Y dije... No, yo no estoy en la pre. Yo voy a una donde hay un examen. Voy a dar un examen y ya está. Listo. O sea... Claro. Entonces, este... Entré en el UPC. Y dije... La primera que entro ya está. Y en el UPC hay comunicaciones. No. Hay publicidad y periodismo. Wow. Ya, pues publicidad. Será lo más parecido. O sea... Total, al final... En realidad en la de Lima había comunicaciones. Y creo que las menciones eran iguales. O sea, tampoco... No sabía nada. Entonces dije... Ya, publicidad, pues. Y no, no, no. No me gustó. Te metiste a estudiar ingeniería. El primer año... Bueno, el primer ciclo... Bien. Porque había cursos interesantes. Me acuerdo que el curso que me hizo decidir que no me gustaba la publicidad era el curso de introducción a la publicidad. Y ahí fue como que dije, pero yo no quiero hacer esto. O sea, por un tema vocacional. O sea, te explicaban qué ibas a hacer. Claro, era... El trabajo era hacer una revista. Y era, además, hacer los anuncios de la revista. Y a mí el tema de, no sé, escribir anuncios de publicidad era como que... No sé. Ajá. Esto no es lo que quiero hacer. Ajá. Y... Y... Gino, que era un pata mío del colegio con el que estaba en publicidad, no sé cómo me dijo... Oye, me voy a salir de acá y me voy a estudiar en ingeniería de sonido. Ajá. Y dije, ¿hay ingeniería de sonido? Me dijo, sí. Pero yo también voy. ¿Y qué te dijo tu vieja, tu viejo? ¿Cuál fue la reacción? Normal. Bueno, si quieres. O sea, está bien. ¿Estás seguro? O sea... A ver. Primero entra. No sé. O sea... O sea... Sí, en eso no... Yo no... O sea, no te podría decir que... Ay, pucha, ha sido otro problema. Claro. No. Iba a estudiar igual, así que... Claro. ¿Y ahí hiciste otra banda, en la Orson Welles? No. ¿O seguías tocando? Sí, ahí... En el primer ciclo grabamos... Grabamos este... Multitrack. Ajá. En ocho canales. Claro. En digital. Claro. Una de a88, estas máquinas... Horribles. Ajá. ¿Adat? ¿Esa vaina? Ni siquiera. En... En... Hi8. ¿Super VHS es eso? No. El Adat es Super VHS. Que es el cassette... Como un VHS. No sé. Pero es... Un formato diferente. Porque la cinta... Es en realidad porque la cinta es diferente. O sea, el compuesto magnético de las... O sea, el compuesto químico que tiene la cinta... O sea, la cinta en sí es... Es el mismo tamaño, pero es... Una cinta diferente. Ajá. Suena bonito. Aparte, ese formato duró... El Adat, sí. No, no. Duró todos los noventas, casi, eh. Sí. Sí, sí, sí. El disco de Alanis Morissette, el Jagged Little Pill, se hizo en Adat. Claro. O sea, hay un montón de discos que se han hecho. El Adat suena bien. Ajá. El problema de la Adat es que... Todas esas máquinas de cinta digitales que acumulan errores y... Y se... No sé, es como que si metes... Tienes tu cinta que grabaste en tu máquina, la pones en otra máquina, se descalibra la otra... Es como... Nadie quiere que pongas tu cinta en su máquina y... Es todo un lío. Entonces, es como que no es un formato que no sirve para nada. Claro. Y que... Bueno, yo pensé que las cintas se deterioraban, pero hace poco he mandado a ese cassette de Hi8 por Tracks, lo he mandado a digitalizar. ¿Y funcionó? Sí. Tenía información. Sí, la información se leía. La manera fue conseguir una de 88. ¿De ese día? Ya como... Sí, ya como que vive en Canadá ahora, consiguió a su... Un profesor de... Porque él estudió producción. Y consiguió un profesor de él que tenía una de 88 en su unidad remota, estas de grabación de conciertos y eventos. Ajá. Y digitalizaron el cassette. Todavía no me lo han mandado los Tracks, pero ya están digitalizados. Claro. Ya. Entonces... ¿Y en qué momento...? Bueno, digitalizados. O sea, pasados a formato de computadora, porque ya es una... Ya es un cassette digital. Es una cinta digital. O sea, está grabado en digital. Claro. ¿Y qué fue lo que te hizo un poco switchear al lado de la producción, por ejemplo? Apenas entré a... Es que en esa época... Creo que fue al entrar a Orson Welles y empezar a ver... Ah, esta vaina es otra. O sea... Es un poco en realidad... Creo que me di cuenta que es algo que también siempre me había interesado. Y ya no es solamente hacer música. O sea... Crear música, componer, es paja, pero mucha de... O sea... Hay un proceso creativo más allá de componer también. O sea, armar una canción... El sonido de una canción depende mucho de la canción en sí y de la producción. Y esa parte de armar la canción y los arreglos y eso es también como que... Porque, a ver... Las canciones... O sea, a mí siempre me gustó escuchar música. Siempre me gustaban... O sea, me gustaba mucho el mundo de las canciones, de los discos. Después de eso... Pero tú cuando escuchas una canción que te gusta... Escuchas la producción también. Entonces... Eso es parte de lo que tú piensas que es... O sea... Viene con el paquete, digamos. Entonces si te dicen que hacer canción es no solamente hacer la letra y la melodía, sino... Puedes hacerle todo esto... Es como que... Ah, yo también quiero eso. Y fue por ahí. O sea, como que... Y empiezas ya a investigar... No sé, pues... Quienes son productores musicales. Y es como que una chamba que... Ah, man, qué interesante. Como... Y no tienes que tocar. Claro. Y en esa época yo estaba como que... No me estaba vacilando tanto tocar. Me quité de la banda en la que estaba. Y... Aunque en realidad después estuve tocando con Madre Matilda. Pero... Pero no estábamos... O sea, pero con Madre Matilda, por ejemplo, estábamos... Yo entré... Y estábamos haciendo los demos para hacer el disco, el círculo. Entonces hicimos todos esos demos. Entonces también fue como que... Ah, acá puedo... Meter un poco de mano. O sea, puedo aprender a hacer esta vaina, man. Entonces también fue... Fue como que todo cuadrando. Claro. Hace poco me hiciste una entrevista tú a mí. Sí. Con una serie de preguntas. Sí. Recontra... Este... Preguntas recontra... Personales. ¿Te acuerdas de alguna? No. Yo me acuerdo de alguna. Quizás. Tengo muy mala memoria en general. En... Bueno, no me acuerdo ahorita de ninguna pregunta en específico. Pero... Me da curiosidad saber qué has pensado de ese proyecto. ¿Después de? Después de. Todavía no... Yo soy el primer entrevistado. Sí. Es una serie... Han sido una serie de preguntas muy, muy punzantes. Tipo... No sé, este... ¿En qué situación no serías capaz de perdonar a alguien, por ejemplo? Ese tipo... Preguntas súper heavy. Este... Y me pregunto qué... ¿Qué esperas, por ejemplo, de algo así? Tengo que ver todavía. Todavía no sabes... En qué se ha convertido. O sea, esas preguntas son una pregunta, en realidad. Ajá. Claro. Que todavía no sé cuál es la pregunta. Ok. ¿Vale? Ok. Quiero ver la reacción... O sea, cuando tengo un universo de entrevistados un poco más grande, seguro se voy a ir moldeando más la pregunta. Ajá. Hay varias cosas que me interesan del tema. O sea, y hay varias ideas que tengo para qué usarlo. Pero... Quiero esperar. ¿Me puedes decir una idea? La que te dije ese día. A ver si es que hay ciertos... Siempre me ha interesado mucho la transducción de si realmente el proceso creativo... O sea, si el proceso creativo lleva una emoción, o sea, si es impulsado por una emoción en particular, por una sensación en particular, por un evento en particular. Y genera algo, un producto, con todo el input de ese... Obviamente filtrado por la persona que ejecuta el proceso creativo, pero todo ese input... Esa carga emotiva, sentimental, sensitiva, intelectual... Está ahí en ese proceso, en ese producto del proceso creativo. Si ese... Si se puede llevar... Si se puede otra vez volver a la emoción original. Si puedes rastrearla. Rastrearla o volverla a... Si lo puedes desmenuzar y volver a separar, ¿no? ¿Mandas? Ajá. Así como... No es que cocinas algo, pero... Puedes rastrear los ingredientes. Más o menos, ¿no? No puedes deshacerlo, obviamente, porque ya no puedes deshacerlo, pero... No puedes decir, ah, esto tiene esto, esto tiene esto, esto tiene esto, esto tiene esto. O sea, porque al final... Es eso. O sea, cuando tú creas algo... Estás usando ingredientes y los estás mezclando de cierta manera para producir algo. Ese algo debería... O sea, alguien que pruebe ese algo... Debería ser capaz de decir, ah, esto tiene esto, esto tiene esto, esto tiene esto, esto tiene esto. Claro. Y ahí hay una transducción, porque hay diferentes... O sea, son diferentes... Es como... Un transductor es algo que convierte una energía en otra. Ajá. En audio, por ejemplo. En audio, por ejemplo. En video también, o sea. Entonces... Claro. Sin ánimo de ponerme místico, ojo. No, para mí es cero misticismo. No, 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 no. Es cero misticismo. No hay... Yo no hablo de energía en temas de... Claro, no, no, no. No, no. Quisiera ser lo más tangible posible. Claro. Claro. Tomando en cuenta que obviamente... Las emociones... No son tangibles, pero... Pero son objetivas, de alguna manera, en el sentido que... ¿Sí? O sea, en el sentido que tú me puedes explicar... Me pasó esto, me siento así. Ok. Y yo puedo entenderlo porque soy otro ser humano al que me puede pasar una cosa similar y puedo entenderlo. O sea, si tú me hablas de tristeza, yo puedo entender la tristeza. No sería exactamente igual mi manera de entenderla como la manera en que tú la sientes, pero son objetivas. O sea... ¿Intersubjetiva? Bueno, a lo que voy es que tú me cuentas algo triste que te ha pasado y que te sentiste triste. Va a ser muy difícil que a mí me provoque risa. Ajá. O sea, me pongo en tu lugar y me genera casi la misma sensación. Entonces son, de alguna manera, objetivas. Ok. O sea, todos nos relacionamos de la misma manera con las emociones. O sea, te digo, hablo de tristeza y tú sabes exactamente lo que estoy hablando. Entonces eso, es saber si es que existe esa... Esa transducción. Esa es una gran pregunta. ¿Y tú cuál... Hasta ahora, ¿cuál crees que es la respuesta? ¿Tienes alguna idea? Quiero ver. Quiero, quiero... No es que tenga una idea o no tenga una idea. Quiero ver las manifestaciones de esa respuesta. Quiero ver qué tan tangible es esa manifestación de la respuesta. Qué tan objetiva puede... Si se puede llevar a un punto objetivo. ¿Qué te pareció, por ejemplo, la que te conté Jeff Buckley con su libro? Es interesante. Es interesante, pero es un... Es una sola respuesta. Es un solo ejemplo. Y es una sola respuesta, exacto. Entonces, hablé de... Cuando ya habíamos acabado la entrevista, de hecho, justamente Andrés me contó que ese era un poco uno de los objetivos o una de las preguntas que se estaba planteando en el proceso, este tema de la transductividad. ¿Transducción? Transducción de las emociones a canciones, por ejemplo. Y yo le contaba que, por ejemplo, tenía... Había leído un libro de Jeff... De la biografía de Tim Buckley, de Jeff Buckley, y habían una serie de paralelos entre... Entre lo que yo había experimentado como... Como ser humano y lo que había vivido Jeff Buckley. Y que quizás por eso me gustaba tanto su música. La... 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 Cosa más curiosa que me pasó con ese libro, que se llama Dream Brother, es que... Aprendí que Jeff Buckley tenía un problema serio de intimidad. No permitía que nadie le toque los pies porque había tenido uñeros durante muchos años y eso le había impedido correr, eso le había impedido hacer deporte y qué sé yo. Y yo tenía... Yo he tenido el mismo problema durante como 10 años. Era un problema muy parecido al que él tenía. Y era como... Más allá de muchos otros paralelos que podrías decir eran más... Menos rebuscados, tipo, no sé, ausencia del padre, qué sé yo. Ese de ahí era una cosa rarísima. Y eso era, ¿no? Y te dije, me parece lo caso que yo tenga tal conexión con la música de este pata y que... O coincidencia, padre ausente, X, Y, y los uñeros y todo esto, ¿no? O sea, yo creo que sí hay una correspondencia que se debe poder trastear. Sí, sí. Pero, por ejemplo, tú no te has dado cuenta de eso hasta que has leído el libro. Sí, sí, sí. Eso es lo que oye. O sea, una cosa es que... Pero sí me di cuenta de lo que me hace sentir la música de él. Sí, sí. O sea, ¿por qué dirías tú...? Ahora, lo cierto es que me imagino que él no ha compuesto una canción pensando en el dolor que le produce su uñero. No, 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 para nada. Para nada. Está simplemente en su bioquímica. Claro, exacto, ya. Pero yo hablo más un poco ya cuando tienes cierta intención al hacer algo. O sea, porque a veces es una canción, una intención muy particular. Y cuando esa intención es tan particular y tan profunda y tan bien delineada y definida, porque a veces pasa que haces algo y es... O sea, tiene una emoción muy particular. Porque viene de un hecho muy particular. O sea, ¿alguien más puede descifrar esa particularidad a ese nivel de resolución o no? Quizás una inteligencia artificial, ¿no? No me imagino que un ser humano pueda hacer eso. O qué tanto se puede, no sé. O sea, o qué tanto... ¿entiendes? Ese es... Claro. También ya tendrías que ver si puedes hacer experimentos de qué tanto puedes. Pero ese ecuestionario es parte de ese experimento, ¿no? Ahora, también es cierto que, por ejemplo, algo que a mí me atrae, el arte que me atrae, es que el significado es muy abierto. Sí, sí, también es cierto que la interpretación... O sea, mientras más significados tenga la canción, más abrumadora, me parece. Por supuesto, por supuesto. Y la interpretación también... Sí, o sea, que alguien escuche tu canción e interprete algo, es paja. O sea, tú no quieres realmente... Porque yo creo también, que eso ya es otra pregunta, siguiente pregunta, es este... Hay cierta necesidad de esconderte. Ajá. Entonces, tú estás codificando esa emoción también para que el otro no la sienta tan precisa. Cuando haces una canción, o cuando haces... Lo que sea. Ok. O sea, hay cierta vergüenza. Ok. Porque... Por eso estás haciendo una canción. Porque si no dirías, oye, me pasa esto, me siento así... No, es... Necesito hacer esto de otra manera para expresarlo, pero sin que sea tan literal. Esa es la otra parte, la otra con la contraparte, ¿no? O sea, hay cierta... Cierto pudor. Cierto pudor, cierta vergüenza. Entonces lo escondo. No quiero decirte de qué se trata esta canción realmente. Entonces me invento también una historia de lo que se trata. O me sale y digo, ah, man, yo también podría tratar de eso, porque podría leerse de esa manera. Y la gente que la escucha la lee de otra manera. Entonces, te aprovechas de esa situación y ya pasa. Ah, claro. Me pasa, por ejemplo, con composiciones que tengo, que yo mismo las llevo a interpretar luego de muchos años como algo completamente alienígena de lo que pensé inicialmente. Y eso también le añade valor al producto artístico. O sea, el hecho de que puedas siempre leer algo diferente y algo nuevo y darle mayores vueltas a la... También... También, entonces... También es cierto que mi teoría tiene esa contraparte de... Si llegamos a un... Mi teoría como si fuera... Si llegamos a un punto de que si puedo realmente hacer que una persona se dé cuenta de exactamente lo que yo estaba pensando cuando estaba creando esta vez esto... Entonces quizás el resultado es que es una muy mala canción. Porque justamente es muy literal. Porque no tiene capas. Porque no tiene capas. Claro. Y ojo, sí se podría hacer porque si hago una letra extremadamente literal, o sea, si escucho una canción extremadamente literal, sé exactamente lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo... Charly García tiene letras muy literales, pero que tienen mucha profundidad. O sea, entonces... Al final puede ser una tontería en realidad todo lo que estoy diciendo. Voy a quemar ese cuestionario y voy a... Pero, por ejemplo, me vacila que tienes... Que hay alguna similitud... Y de todo lo que hemos hablado, por ejemplo, siempre... Querer y sin querer has destacado la importancia del hacer, del proceso, no del llegar a ningún lado necesariamente. Es que llegar no tiene ningún entretenimiento. Sí, o sea, creo que el... Como dice A.R. Smith, life's a journey, not a destination. Y ahora en Instagram se lo han copiado. Y ya es más guachafo... Es muy guachafo decirlo ahora. Pero creo que... Creo que tiene mucho valor eso. Por más cliché que suene. Cuando empecé a hacer mi película... Una de las primeras personas a las que... Una de las primeras personas a las que... Esto sirve por secaso... Vamos a terminar con eso. Cuenta la historia y terminamos con la explicación de la... La historia de la película. Claro, cuenta lo que vas a contar y ahí terminamos... Cerramos el podcast con la explicación de eso. Un buen final. Cuando empecé a hacer mi película... Que no tenía la menor idea... En absoluto de qué carajo estaba haciendo... Y si la venció a dar cuenta... Este... Tú fuiste una de las primeras personas a las que les conté la idea... Y de hecho fuiste creo... La primera persona a la que le dije... Y tú quieres hacerla conmigo... Quieres hacer esta película conmigo... Andrés es director de fotografía de mi película... Y tú me dijiste algo así como... ¿Ya veo? Es que yo... O sea, yo sí... Sí, es que a mí cualquier cosa... A mí cualquier cosa que me propongan... Yo estoy ahí. Claro, si no se sabe... Si no se sabe qué va a pasar... Claro, exacto. Y si suena lo suficientemente desquiciada... Mejor aún, pues. A ver. A ver, a ver. Porque soy morbosa por naturaleza. Claro. Yo quiero saber qué va a pasar. Claro. En ese sentido de la curiosidad... Es lo que... Creo que... Hace que un artista... Sea un artista. O sea... Este... Es una búsqueda. Es una búsqueda. ¿De qué? Claro. Justamente la idea, por ejemplo... De agarrar la guitarra... Y no saber qué va a pasar... Y tocar algo... No que te digan... Oye, a ver, haz este ejercicio. Lo que hablamos al principio del podcast. La idea de que el profesor... Lo que te está dando es algo final. No te está diciendo... Oye, mire, investiga. ¿Qué puedes hacer con esta cosa? Si no... No te está enseñando una ética... Si no te está enseñando un... O sea, te puede estar enseñando una ética... Al él comportarse de cierta manera contigo... Durante la clase. Pero en la información que te está dando... En su relación de profesor-alumno contigo... No está... Expresado eso a veces. Y creo que eso es lo que nos aburre... De ese tipo de educación. De ese tipo de instrucción. ¿No? O sea, a mí me aburría practicar, en realidad. Justamente. A eso me refiero. Lo que te aburre es practicar. A mí me aburre practicar. Terriblemente. O sea, no me gusta hacer paradigmas. O sea, yo lo que quiero es hacer algo. Lo que me gusta es hacer. Quiero hacer así, hacer algo. Y ahí estás practicando. Estás ejercitando los músculos. Muchos más grupos de músculos. Pero también estás dejando de practicar ciertas cosas que son importantes. Ojo. Si es que quieres ser sesionista, por ejemplo. O si quieres ser... Bueno, pero incluso también podrías dejar de practicar cosas que son importantes para ser simplemente un guitarrista competente. Podría. O sea... Pero qué aburrido. Ser un guitarrista competente. Pero para... Pero es cierto que... Son necesarios los guitarristas competentes. Es que claro. Es que esa es la vaina. Y hay gente que está cableada para eso. No, no. Y me refiero que a todo el mundo... O sea, si tú vas a usar una guitarra, en algún momento te sirve ser un guitarrista competente. Porque te sirve. O sea... Incluso para hacer cosas, partir la base... O sea, si yo fuera... Si tuviera el... O sea, si... No sé, pues... Competente para qué también. Ya, claro. Pero digamos. Si tú empiezas con la base de lo que sabe hacer este... No sé quién. Yo maya. Está perfecto. Claro. Más... O sea, nunca va a ser mala voz que te sepas un montón de cosas. Exacto. Pues yo tengo que estar pensando qué cosas... Yo me guío por los puntitos a veces. O sea... O sea... ¿Me entiendes? Es como que... Ah, ya viene solo. ¿Qué ca... Claro. ¿Qué es esto? No sé. Ah, pero me acuerdo que mi mano entre esta parte y este puntito y esta cuerda. O sea... Pero, por ejemplo, Bowie... O sea, John Mayer no es Bowie. No. Si Bowie hubiera practicado en la guitarra lo que practicó John Mayer... No, pero bueno. Pero Bowie es un músico bastante competente a nivel de... O sea... Pues no toca nada. No, pero su entendimiento musical es extremadamente competente. O sea, estoy seguro. Claro. Pero crees que si hubiera... A otro nivel quizás. A otro nivel de lenguaje puede ser, pero... Pero si se hubiera ocupado... Si hubiera tenido un profesor que diga... No, tienes que... Quizás no hubiera podido desarrollar esa... No hubiera tenido... Ojo, ni siquiera estoy hablando de poder como una capacidad. Sino de tiempo. Pero tiene esa... Bueno, es que no sé... Para mí... Lo que pasa es que... Yo pienso que no entiendo nada de música. Esa es mi realidad. Yo creo que no entiendo... O sea, yo no entiendo. O sea, yo soy alguien que entró a la música tangencialmente. Porque quería tener una banda de rock. Pero... Ahí... Digamos que... Si tuviese que definir mis talentos... La música es el peor de mis talentos. Yo no... O sea... Te diría que sirvo más para cocinar. Me siento... O sea... O para dibujar. O sea... Porque son... No sé... Yo no... Entonces no... O sea... Si me serviría tener un poco de esos talentos de... De no estar ahí... Ay... ¿Cómo es la canción? Ay... El... El... El puntito... Traste 12 menos 3 puntitos. Bueno, o sea... Claro. Noto en ciertos músicos... Y como digo... No es que uno sea mejor que el otro. Simplemente sirven para diferentes cosas. Son patrones a veces de la mano. Simplemente es el... Tienes que ver... Sí... Y esto... Claro. Yo noto que algunos músicos van de adentro hacia afuera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un ejercicio... Tinguin, 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 tinguin... Ese es adentro. Chiquito. Y luego aprenden a tocar la canción. Y creo que hay músicos... Como... Puedo ser yo, por ejemplo... Que... Van al revés. De afuera hacia adentro. O sea... Aprenden primero la canción... Y luego se ocupan de los detalles. Y... Y en eso hay un valor también. Sí. Sí. Yo... No debería ser esto, pero por ejemplo mis solos en Teca... Yo... Para mí son... Viene el solo... A ver... A ver cómo sale hoy día. En el momento. Ajá. Porque no me siento a... Debería sentarme en realidad... Ok, esto está en esta escala. Estoy en esta... Esta canción está... Lo puedo hacer... O sea... No sé, no lo hago. Pero lo puedo hacer. Como que estoy en qué tonalidad. Qué escala debería usar. No sé, esta canción va por este modo. Que se yo, man. Pero... Pero tienes una... Tienes una experiencia que te ayuda... Y una oreja que te ayuda a decir... Ah, estoy... No estoy fuera. Y a veces no. Y a veces... Sí, pero a veces... Te ayuda... Te dice... Estoy fuera. Pero eso no evita que estés fuera. O sea... Man, ya... Te dice... Ah, sí estoy fuera. Pero... Pero te lo dice cuando estás fuera. Pues... No me lo dice... Vas a estar fuera si pisas ahí. No, eso no me lo dice mi oreja. Mi oreja me dice... Estás fuera. Pero ya estoy fuera. Ya te cagaste. Ya claro, ya... Claro. Pero ahí... Lo que sí he logrado entrenar es que no pongo cara de error. Eso sí he logrado entrenar. Y ese creo que es el talento más importante que puedes tener como guitarrista. O como músico. O como cualquier cosa que hagas enfrente del público. No poner cara de error. O hacerlo dos veces para que no parezca de un error. Ah, eso viene después. Pero primero no puedes poner cara de error. Ajá. Porque la gente se da cuenta de la cara de error. Más que el error. Porque somos humanos. Porque estamos programados para darse cuenta... Para dar... Ver... Cuando... O sea... Yo me doy cuenta... Si te veo a ti cara de error... Me voy a dar cuenta que te has equivocado. Por más que repitas la cara de error... Te voy a decir... Acá hay algo raro. Ahora, Radiohead... Porque la cara de error es... Ahora, Radiohead se fue a la mierda en Idiotec, por ejemplo. Sí, sí. En el concierto que hubo acá. Sí. Se fue con la mierda. Y creo que una de las cosas que me vacila de esa banda... Es que justamente no está seguro... A veces... No, están... Ellos... Bueno... Si están tocando bien o... Es que ellos... Yo sé que sus setlists los arman como... En el momento de armar el setlist... Que es antes del concierto... Si hay una canción... Que no tienen muy segura... Va en el setlist. Claro. O sea... Si alguien por ahí duda... Pucha, pero es que esa canción no sé si... Ya, entonces tiene que ir al setlist. Claro. Así es. Y eso hace que la performance sea vibrante. Por supuesto. Ese pánico... Ese pánico de que... Y a veces sí... A veces no funciona. Más que poner o no poner la cara de error es que... No puedes continuar... Con la canción... Así no pongas cara de error porque... No funciona. Claro. En particular esa canción no funciona porque tiene secuencia. O sea... Ese riesgo es lo que hace que Radiohead... Sea Radiohead... En gran parte, creo. Pero el hecho de que están dispuestos a correrse ese riesgo... Ese es el riesgo... Pero eso es lo paja de tocar en vivo también. O sea que... No estás ahí... No vas a... Aunque bueno... Podría... O sea hay bandas como Pink Floyd que jamás van a hacer eso. Pero creo que... Lo que pasa es que también podría hacerte... Son diferentes... Pero eso ya creo que va a ser para otro día una conversación más larga. Pero tengo... Y no te voy a decir una teoría porque no es mía. Pero es una información para... Para el caso de hacer siempre lo mismo. De saber qué viene y... O sea... Es que ahorita si te lo digo va a sonar a pichuleo. Hay algo nuevo en no saber. Yo estoy convencido de saber. Pero también hay algo nuevo... Hay algo interesante en saber lo que va a pasar. E igual hacerlo. Tienes que leer... Deberías leer el cuento corto este en el que se basó... Arrival. Arrival... La película con Marfacker... ¿Cómo se llama la flaca? Amy Ams. Sí, la de los extra travestres que viene. Paja se pela. Más paja es el cuento en el que se basó la película. ¿Viste Joker? No. Está chévere. Tengo mis dudas. Pero voy a verla. Pero tengo mis dudas. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Joaquín Phoenix es un genio. Sí, sí. Claro. Por eso lo voy a ver. Eso es brutal. Porque si en vez de Joaquín Phoenix estuviera... Sí. O sea la película es buena. O Robert Pattinson. La película es buena. Yo creo. Pero en todo caso... Este... Gracias Andrés. Esto es... Esto es un regalito. Esto es el Shaker. Tiene tres funciones. Tú le puedes añadir más funciones. Name dropping. Ok. Narcisismo. Fachismo. Name dropping. Narcisismo. Fachismo. Y con eso... Vamos a concluir este podcast. Motherfucker número 6. Andrés Bretel in the house. Motherfuckers. No. 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 Gracias por ver el video